La presencia del GOES y el reforzamiento de las investigaciones para esclarecer los delitos ocurridos en Candelaria fueron algunas de las conclusiones del Consejo de Seguridad Extraordinario liderado por la gobernadora Dilian Francisca Toro en el corregimiento del Cabullal luego del ataque de armas que dejó tres fallecidos y siete heridos. Va a estar acá en el corregimiento del Cabullal un destacamiento del GOES que es el grupo de operaciones especiales de la policía pero además también va a estar la policía militar que va a estar haciendo retenes y va a estar aquí en este corregimiento. La mandataria indicó que se reforzarán las investigaciones para judicializar a quienes están generando el microtráfico y la violencia en Candelaria. El grupo de investigación va a realizar la caracterización de los expendios y además la visibilización de las personas que están causando o que están trabajando en microtráfico y que están causando la violencia que se está generando sobre todo en los jóvenes en el corregimiento del Cabullal y de Villa Gorgona. El dinamizador de la violencia en el sitio es el microtráfico y por supuesto debemos atacar estas estructuras que están dedicadas al expendio de drogas. Refresca en medio de estos hechos tan terribles tener el respaldo de la gobernadora del Valle del Cauca en nuestro municipio, de todas las fuerzas armadas que hicieron presencia y que hoy se comprometieron a apoyarnos para lograr dar resultados contundentes en este territorio del Cabullal. En conjunto con la gobernación y la alcaldía municipal se hará presencia integral en los territorios con atención en salud, cultura y deporte. Los ciudadanos que quieran ponerse al día con sus esquemas de vacunación contra el COVID-19 o enfermedades respiratorias ya pueden acercarse a uno de los puntos de vacunación que hay habilitados en el departamento y acceder al inmunológico. La recomendación inicial a las personas es vacunarse contra COVID una vez al año, contra influenza y contra neumococo. Tenemos vacunas en todas partes y hay disponibilidad desde el sector salud para aplicar la vacuna a las personas que así lo desean. Recordar que las vacunas no evitan propiamente la enfermedad, pero sí la gravedad de la misma. Actualmente hay disponibles 6.500 vacunas contra COVID-19 en todo el departamento. Para acceder a esta solo es necesario acercarse a uno de los puestos de salud con su documento de identidad y carnet de vacunación. Para fortalecer la participación ciudadana y mejorar las condiciones en las que operan las juntas de acción comunal, el gobierno del Valle acompañará por medio de encuentros virtuales la construcción de sus planes estratégicos en los que priorizarán los proyectos en los que trabajarán. Esto se va a hacer a través de UNLIM, va a ser virtual para todo el departamento del Valle del Cauca. Es muy importante este espacio porque vamos a tener como invitado al doctor Seferino Mosquera, que es el presidente de la Federación Comunal del Valle del Cauca. Vamos a hacer este webinar compartido con nuestra Secretaría de Desarrollo Social y Participación, que lidera la doctora Karen Rara Ramírez, porque queremos que esa política pública que fue aprobada en la administración anterior se pueda comenzar a implementar en cada uno de los municipios del Valle del Cauca. La invitación es a participar de este espacio que comenzará a las 5 de la tarde este martes 16 de enero. Los interesados podrán encontrar el enlace de conexión en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación del Valle. Caleños, vallecaucanos, funcionarios y contratistas se reunieron en la icónica plazoleta San Francisco en el centro de Cali para junto a la gobernadora del Valle y el alcalde distrital hacer una gran jornada de limpieza con la campaña Volvamos a mi Cali Bella. Es la segunda jornada, pero vamos a tener muchas más en todo el año, que queremos contagiar este amor por Cali, por el valle, a todos los vallecaucanos. Queremos que podamos volver a nuestra ciudad cívica, esa que fue y que ahora queremos volver a hacer. Pero los cambios se logran porque estamos todos los caleños viéndonos, porque estamos saliendo a la calle, porque estamos limpiando la ciudad. Los comerciantes que a diario venden sus productos en la plazoleta también se unieron a la jornada de limpieza. Porque esto, aparte de que embellece la ciudad, sobre todo nuestro entorno laboral, también nos da a nosotros como un aire de frescura, de limpieza. La asamblea departamental también puso su granito de arena. Todos nuestros entornos naturales, afuera de nuestras casas, nuestros jardines, si vamos en el transporte público, si vamos movilizando en algún tipo de transporte, no tirar más residuos a la calle. El gobierno del valle continuará interviniendo el centro histórico de la capital vallecaucana y también los ingresos de la ciudad para que entre todos volvamos a mi Cali Bella. ¡Gracias!